¡Suscríbete al canal! Y vamos bien encaminados, ¿eh? Así que... Ya sé cómo es Lo que pasa es que, como yo voy deprisa Para no hacer muy largo esto Pues no me esperé a que pasara lo que tenía que pasar Una vez estando arriba ¡No! ¿Ves? Esto es lo que pasa por ir rápido Pero bueno, da igual, venga, vamos ¡No! ¡Dios! Es que voy rapidísimo, tío, y no se puede Pero tampoco quiero que veáis la subida ocho veces, ¿sabes? O sea... Aunque la veáis una vez, vale ¡No! ¡Dios! Al final la vais a ver ocho veces Pero bueno Eh, bueno, vamos a ir despacito Ahí ¡Hala! ¡Para arriba del todo! ¡Dios! Estoy... Tengo una gana de acabar esta serie ya Pero vamos Ahora sí empiezo a tener ganas Siempre me ha dado pena acabarla Porque, joder, llevo con ella desde que empecé en el canal Prácticamente Lo empecé llevando un mes o así Y pues te fijaos Creo que está durando Pero bueno Ya quiero acabarla ¡Vamos! ¡Para arriba! Pero ya veréis que es una tontería de estrella La que tenemos que buscar ahora, ¿sabes? Pero bueno Voy a salvar A ver que hace mucho grosal ¡Hala! ¡Para arriba otra vez! ¡No, tío! ¡Pero sube, eh! ¿Estás tonto o qué? Ahí Vale Si no me callo un poquito No me lo paso, tío Porque es difícil Quieto No me acordaba Ahí, venga Muy bien No te embales Vale F5 Y sigamos subiendo Es aquí ya, ¿vale? Ahora tenemos que esperar aquí al reloj No, vale Es más arriba O sea, al reloj A la manecilla, ¿vale? Para que nos llegue a un sitio Con cuidado de eso De que no nos ve Mira, ahí está Justo ahora sale, ¿sabes? Y antes no salía Ni para atrás Eh, dámela, tío Bueno, pues nos subimos aquí Y esperamos Eso no me da, ¿vale? Bueno, no nos da Se lo jugáis vosotros también Eso No nos da Estando aquí subido, ¿vale? Si estamos En Su plataforma así que nos da Tottería Pero bueno Aquí vamos Llegaremos, ¿vale? Hay que tener paciencia En esta vida Vamos, tío No jodas Vale ¿Veis? Tenemos que ir ahí Donde Quería yo llegar La otra vez, ¿vale? O sea, en el anterior vídeo Eh, vamos Hostia, no, no, no Vale, tenemos que subirnos Encima de él, ¿vale? ¡Uah! Tranquilos que estoy aquí Difícil subirse, ¿vale? Es difícil Joder Y más si te pones de espalda Retrasado Vale, muy bien Cago en todo, tío Joder, macho No podía poner una piedra normal ¿Sabes? Tenía que poner a todo ese nabo Te digo yo que No subimos ahí No subo, tío No subo Es difícil Creerme Ahora Oh, tío No, sube Sube Pero sube Gilipollas Madre mía Qué tonto eres Y otra vez Y otra vez, tío La madre que lo parió, chaval Es tontísimo Es lo más tonto que han parido En la historia Madre mía, madre mía, chaval Madre mía Lo que he que aguantar, ¿eh? Lo que he que aguantar Ahora Oh, este número 103 Aún tu puta madre Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós